La idea de hacer el Farmer surge de una casualidad. Me lo propone el hijo de Rivera y me dice que tenía ganas de que se haga teatralmente la novela El Farmer. Me puse a prepararlo como monólogo y al tiempo me di cuenta de que no cabía en un cuerpo ese material, que era mucho. Y en eso estaba, en esa dificultad estaba cuando me crucé con Rodrigo de la Serna. Que el más plantado se pare, se suba al escenario, me mire a los ojos y me conteste eso si le dará lengua para contestar eso. Pompeyo hizo un primer bosquejo de cómo sería incindir a Rosas, este organismo Rosas, de dos cuerpos. No solo tenía que ser un viejo y un joven, sino tenía que ser un cuerpo físico decadente, agonizante, en el último instante de su vida y un cuerpo más espiritual o mitológico, que es el que va a trascender. ¿Quién anda ahí? El concepto también siempre es, en todo el material este, el del piedrazo en el espejo. La idea de que la escena no tiene que ser un reflejo complaciente de la realidad. La inspiración más grande es la prosa de Rivera y es la figura monumental de Rosas en sí misma. ¿Sabe alguien qué es el destierro? ¿Sabe alguien cuántos son 25 años del destierro? ¿Y ese tal Shakespeare? ¿Cuánto sabe del bien y del mal? ¿Cuánto sabe el señor Farnieta del bien y del mal? ¡Farnieta del bien! ¡Farnieta del bien! Gracias por ver el video